Buenos días a todos, agradecerles en nombre de la presidencia municipal, del presidente directamente y su asistencia a este evento, el evento familiar, agradecerle también su presencia a los regidores, a las demás autoridades ya anteriormente presentadas. Y pues bueno, con esto damos inicio al anuncio de lo que es el circuito municipal de rodeo. Y para esto vamos a pasar el micrófono al señor Manuel Baeza para que dé explicaciones exactas de lo que es la parte técnica del rodeo. Bueno, la copa consta de 10 eventos, 9 y una final, son 3 suertes, caballos con montura, caballos con fretal y toros. Traemos la mejor calidad de jinetes para dar un muy buen espectáculo y apoyando lo que es en nuestra cultura de Chihuahua el deporte del rodeo. Muy buenos días, con el gusto de saludarlos, vaqueras, vaqueros, chihuahuenses, a mis amigos, nuestros amigos los medios de comunicación, saludarles también de manera muy especial a nuestros invitados de honor, al regidor, a los alumir. Alan, gracias por estar aquí, al regidor Jacobo Mesta, gracias al regidor por acompañarnos, a nuestro director de cultura, Alberto Ola, gracias director, muy buenos días. Gracias al tesorero, miembro del comité organizador, Víctor Rivero, al matrimonio Chechitz, como todos los conocemos, hay muy buenos días. Y bueno, amigas, amigos, todos, que no se me pasen también los jinetes.